Meno Laser Chee Babby Man Latino Ken Globo El I-Pam Yeah Let's go Que calor, que ca En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca Por favor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que calor Que calor